Cerca de las 11 de la mañana se logró la captura de la banda criminal conocida como los Raqueteros de Huancayo, a bordo de un vehículo de marca Toyota color beige de placa B-O-Y-177, a la altura de la avenida Huancabelica y Julio Sumar en el distrito del Tambo. La intervención fue realizada por el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado. De la Policía Conde de Crimen Organizado, de la División de Medición Criminal, que ha realizado una importante captura de tres sujetos que a bordo de justamente este vehículo realizaba una serie de hechos contra transeúntes, contra usarios de buses, con la finalidad de arrebatarles sus pertenencias, especialmente celulares de alta gama. Los intervenidos fueron presentados como Milton Kepis, Rosales Cárdenas de 38 años, Juan José Torre Manrique de 42 y Julio César Ruiz Vélez de 38. A este último se le ayudó en su poder tres equipos celulares robados. Estos tres sujetos fueron acusados por hurto agravado. Es necesario señalar que en este momento se están realizando todas las diligencias necesarias justamente con el representante del Ministerio Público, siempre con el representante del Ministerio Público, para poder darle garantía y la legalidad correspondiente a los actos de administración de justicia. Ellos utilizaban un logotipo imantado de taxi independiente para cometer sus fechorías, captando a los pasajeros y robarles sus equipos celulares, entre otras pertenencias. Aún no se calcula la cantidad de robos perpetrados por esta banda. Tenemos acá varios agraviados, entre ellos un menor de edad. Entonces, algo que realmente nos muestra que esta persona no tenía ningún tipo de escrúpulo en justamente atentar contra los ciudadanos. Este vehículo cuenta no solamente con, o sea, es un vehículo de carácter particular, pero tiene aditamientos que hacen parecer que fuera un taxi. Gracias a la denuncia de una de las víctimas se logró esta captura. Ella fue identificada como Jenny Espejo, de 38 años, a quien le robaron su celular de marca Samsung, cuando se dirigía del sector de Huamancacachico al centro de la ciudad de Huancayo. Gracias. 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 Gracias.